Un gusto, me presento, yo soy el Dr. Ian Falvi, yo soy médico geriatra de especialidad, pero ya vengo hace un tiempo haciendo estos videos de información, escribiendo algunas cosas también, de todo lo que es información médica, con la finalidad de que ustedes tengan conocimientos básicos de salud y así puedan cuidarse a usted y a su familia. En esta oportunidad, este proyecto, este inicio del proyecto, esta es la introducción nada más, quiero hacer una serie de videos instructivos y que duren simplemente 3 minutos como máximo. Para eso tenemos este relojito pequeño aquí, este relojito es el que nos va a la del tiempo, tenemos un relojito un poquito ya más grande de acá, que es el que al final cuando pase el tiempo, o sea, llegamos a los 3 minutos, así como los despertadores de antes, nos va a decir que esto ya terminó y ahí nos quedaremos, igual dejaremos algún comentario, obviamente la intención es que no se pase esto. Bueno, les pido a ustedes que si les gusta este proyecto, se suscriban al canal, pongan sus comentarios, yo ya tengo una base de comentarios y una base de temas que voy a desarrollar, pero si ustedes tienen alguna sugerencia, bienvenido sea. Así que nada más, solo queda decirles que los espero.